Fiscalización, el control dentro de lo que es sus competencias para que las autoridades involucradas en corrupción, así como el ministro del gobierno, no ha podido responder en el tema de lo que es narco audios, en el tema de lo que es el narcotráfico. En su momento tendría que nuevamente ser convocado, interpelado y seguramente nos llegará esta denuncia para que la Asamblea Legislativa pueda actuar y cumplir con su trabajo de fiscalización. Pero acá es claro y hay que decirlo de frente. Lamentablemente, hoy por hoy, lo único que han hecho desde la parte ejecutiva, desde los ministros, es la persecución a lo que es a nuestro expresidente Moral Saima, difamarlo, querer hacerle algunas calumnias, buscarle tres pies al gato. ¿Sabemos por qué lo hacen? Porque hoy, desde la parte ejecutiva, saben que hoy el presidente de la dirección nacional va trabajando, va profundizando la línea ideológica, programática, política. Lo que no están haciendo los ministros, lo que no están haciendo el actual ejecutivo. Por esa razón de que yo creo que hay una persecución, hay mucho hostigamiento hacia nuestro presidente de la dirección nacional. Tenemos una interpelación programada para el día de mañana al ministro de Justicia. Esperemos, esperemos de que se pueda cumplir esta programación y esperemos de que desde la parte del presidente Nato de la Asamblea de la Andía no esté manipulando, no esté programando porque ya está fijada la fecha. Es por un tema de lo que ha pasado en el 2019, 2020, con el tema de Sencata, Guayani, cuántas personas intelectuales, materiales, están encarcelados, los policías, los militares. La gente mañana tiene que responder el ministro de Justicia a la población, a sí mismo, a la parte legislativa. Yo creo que acá nosotros hemos mandado un mensaje muy importante a la parte ejecutiva y al presidente Lucho. Lamentamos de que el presidente Lucho no haya hecho una lectura política, social, coyuntural. El día de mañana el ministro que ha sido cuestionado, no solamente desde la parte legislativa, el ministro ha sido cuestionado desde las organizaciones. Ustedes como prensa conocen perfectamente de que muchas de las organizaciones, el pacto de unidad, interculturales, las Bartolinas han pedido hace meses atrás su cambio, pero de repente de la noche a la mañana nos sorprendemos de que estas autoridades, estos dirigentes se prestan a defender, seguramente cuidando algunos espacios laborales para sus familiares.